Spider-Man 2 la rompió y en tan solo 24 horas logró pasar el récord del juego exclusivo más vendido en un día de PlayStation al llegar a 2.5 millones de copias vendidas en su lanzamiento, informó la compañía en su cuenta oficial de X. Con estos números, Spider-Man 2 se convirtió en su videojuego exclusivo con más copias vendidas en las primeras 24 horas, logrando alcanzar la mitad de unidades que logró vender God of War Ragnarok en su primera semana. Considerando esto, es seguro que no solo romperá este récord, sino también el del total de copias vendidas del mismo, El título creado por Insomnia Games y publicado por la desarrolladora Sony Interactive Entertainment, ha mejorado las mecánicas en comparación con sus antecesores Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man Miles Morales, como el balanceo de ambos protagonistas y el uso de los nuevos planeadores para recorrer la ciudad de Nueva York de una manera diferente. Asimismo, este título trae personajes conocidos de los juegos anteriores y nuevos, pero emblemáticos en la historia de este personaje. Este videojuego cuenta con una calificación de 9.0 en Metacritic, en donde jugadores han dejado comentarios como Uno de los más fantásticos viajes en el gaming que tomarás este año. Si pudiera darle un 10 a este juego para su reseña, lo habría hecho por todos los detalles que tiene dentro y como la historia que aún es mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el videojuego.